Hola niños y niñas de Honduras, les saluda el profesor Maynor Benítez, director y docente del Centro Básico José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje, esperando que se encuentren muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y por supuesto, manteniéndose en casa. Hoy por hoy es el lugar más seguro. Este día, en el área de ciencias sociales, en el campo de conocimiento de estudios sociales correspondiente a quinto grado, vamos a estudiar el tema relación entre elementos geográficos y actividades económicas. La expectativa de la clase comprende y explica correctamente la relación existente entre los elementos geográficos y las actividades económicas de América y Honduras. Nos vamos a enfocar en la parte de la relación que tienen los elementos geográficos con las actividades económicas. Van a interactuar desde su casita a través del conocimiento que ya tienen sobre el tema y van a responder a las siguientes preguntas a la vez que nos vamos a auxiliar de imágenes. ¿Qué elementos geográficos influyen en las actividades económicas? Muy bien, algunos de los elementos son el suelo, el relieve, la vegetación, el agua, la fauna y el clima. ¿Qué formas de relieve conoces? Existen distintas irregularidades, como las cordilleras, sierras, montañas, valles y llanuras. Son algunas de las formas comunes que presenta el relieve. ¿Cuáles son las zonas climáticas de la Tierra? Muy bien, las zonas climáticas de la Tierra tenemos lo que es la zona tropical, las zonas templadas del norte y del sur y las zonas frías del norte y del sur. ¿Cuáles son las regiones naturales de América? Son contenidos que hemos venido viendo en el transcurso de todas las sesiones de aprendizaje. Las regiones naturales de América, encontramos pues los climas ecuatoriales, clima tropical seco, tropical lluvioso, climas desérticos, climas templados, dentro de ellos están los oceánicos, los continentales y los mediterráneos, y los climas también de altura o de montaña. Muy bien, buen trabajo niños y niñas. Vamos ahora a adentrarnos en el contenido de este día. Vamos a conocer cuáles son los elementos de la geografía. Estos elementos son el relieve, el agua, es decir, el conjunto de las aguas que forman la hidrografía, el clima, la vegetación, la fauna y los suelos. Vamos a repetir, los elementos geográficos más importantes, relieve, agua, el clima, la vegetación, la fauna y los suelos. Formas de relieve. Vamos a recordar cuáles son las formas más importantes de relieve. Una de ellas, las cordilleras. Grandes cadenas montañosas que muchas veces trascienden varios territorios. En el caso de América tenemos la cordillera de los Andes. Tenemos también las sierras, que son cadenas de montañas que se entrelazan, pero de menor altura y longitud que las cordilleras. Las sierras muchas veces son ramales también, como parte de las cordilleras. Tenemos las montañas, las colinas, los valles. Los valles son extensiones de tierra plana que están en las faldas o al pie de las montañas, generalmente rodeados de montañas y cruzados por algún río importante. Así también tenemos las llanuras, que son enormes extensiones planas de pastizales, muchas veces que están en las riberas de grandes ríos y de las costas de los continentes. Las mesetas, que son lugares planos en lo alto, que se han formado muchas veces por la erosión de las cúspides de los cerros y se han ido aplanando, formando estos lugares planos de altura. Y encontramos otra irregularidad de relieve, que son las depresiones, conocidas también como hundimientos o cañones. Ahora, el clima. El clima se compone de elementos como la temperatura, las precipitaciones o la cantidad de lluvia sobre un territorio, la humedad del aire y la presión atmosférica. El clima puede ser modificado por la latitud. La latitud, que es la distancia que se recorre desde el ecuador, que es el centro de la Tierra, hacia cualquiera de los polos. Entre más nos distamos del ecuador, la temperatura va poco a poco cayendo a más fría. Y entre más nos acercamos desde los polos al ecuador, la temperatura va subiendo, va incrementando hasta llegar a las temperaturas tropicales. El clima determina muchas de las actividades del ser humano. Entre ellas, las actividades productivas, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, entre otras. Las personas o los asentamientos humanos que viven en lugares fríos, como cerca de los caquetes polares o en los climas muy templados, difícilmente van a poder producir algunos cultivos como el café, podríamos decir. No se podía dar en esos lugares, sino que se ocupan cultivos que son propios para ese tipo de climas. Es por ello que decimos que determinan las actividades económicas, el tipo de vivienda también, así mismo la alimentación. Podemos referir también a personas que viven en lugares cercanos a los grandes lagos o los ríos, que se pueden dedicar a la pesca. En cambio, los que están en terrenos montañosos, en un relieve muy montañoso, como lo ve gran parte del interior de Honduras, pues se alimentan de lo que son los granos básicos. Entonces, se diferencian la alimentación, la vivienda e incluso la vestimenta. La lada más grande del mundo. Estos lagos están separados, pero debido a la acción del hombre, han sido interconectados a través de diversos canales para que puedan servir como una red fluvial. Alrededor de esas masas de agua que forman parte de la hidrografía y que se convierten en un elemento importante de la geografía, se han asentado gran cantidad de ciudades, de grandes empresas de los Estados Unidos. La mayor parte de los habitantes de Estados Unidos viven en los alrededores de los grandes lagos y la costa atlántica de Estados Unidos. Encontramos ahí importantes ciudades como Detroit, que es famosa porque ahí se produce la industria automotriz. Ciudades como Cleveland, ahí están los estados de Ohio, que tienen bastante industria pesada, la metalurgia, y también importante producción de granos básicos. Entonces, ¿qué relacionamos acá? Que el agua, como un elemento importante en la geografía, también tiene mucho que ver con las actividades productivas del ser humano. En América del Norte, la mayor densidad de población se encuentra en el noreste de Estados Unidos, entre los grandes lagos y el Océano Atlántico. La riqueza agrícola, fabril y minera se han desarrollado intensamente. Se cultivan cereales de muchas clases, funcionan enormes molinos de trigo, hay fábricas de cuantos artículos puedan imaginarse, y se explotan ricos yacimientos metalíferos. Producción en las praderas norteamericanas. Las praderas son las extensas llanuras occidentales de América del Norte, que se extienden hacia el este, hasta la meseta de los Apalaches. Podemos decir que están rodeadas por lo que son las montañas rocayosas, y los montes Apalaches, en la parte septentrional de Estados Unidos. Por ser de característica plana, son propicias para lo que es la producción ganadera, y el cultivo de granos básicos harán escala, como el sorbo y el trigo. Estados Unidos es un importante exportador de granos básicos, como lo mencionamos, y de carne de ganado hacia los mercados europeos y para el continente americano. Por toda la región existen muchas granjas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Cuenta además con grandes depósitos de petróleo y carbón. Producción maderera norteamericana. La taiga, o bosque boreal, es un bioma caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas, siendo una de las mayores masas forestales del planeta. Se encuentra en las latitudes medias, es decir, entre lo que son el ecuador y los círculos polares, y en las latitudes altas del hemisferio norte, entre la bahía de Hobson, el norte de Canadá y el estado de Alaska. ¿Cuál es la importancia acá? De que la vegetación y el clima que es propicio para este tipo de coníferas, haga posible esta gran cantidad de madera que es industrializada y que sirve enormemente a la economía norteamericana. Importancia de la hidrografía sudamericana. Los ríos de Sudamérica se convierten en auténticas rutas para transportar bienes y servicios e integrarse con autopistas y ferrocarriles, y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico y la integración regional. Los ríos más importantes, el Amazonas, Orinoco, el Río de la Plata, y también aquí se encuentra el lago Titicaca. Alrededor de estas importantes fuentes de agua, se han asentado enormes poblaciones que se dedican al cultivo de granos básicos, a la ganadería, a la pesca como sustento, y también para la exportación. Entonces, vemos la relación acá de que los ríos sirven para transportar los productos de una forma más económica, les sirven mucho al ser humano, y por eso se busca también vivir cerca de estas fuentes de agua. Producción en las sabanas sudamericanas. En América del Sur destaca la producción agropecuaria en las grandes extensiones de las tierras planas, conformadas por los llanos del Orinoco, la gran llanura amazónica, la Pampa argentina, y la Patagonia entre Argentina y Chile. ¿Qué vamos a destacar acá? Que ahí se encuentran las tierras más planas del continente americano en Sudamérica. Y los lugares planos son propicios para el desarrollo de la economía, de la industria y de los asentamientos humanos. Entonces, el relieve juega un papel muy importante en su relación con la economía. Importancia de la Cordillera de los Andes. Una de las principales actividades económicas que encontramos en la Cordillera de los Andes es la extracción de minerales, yacimientos de petróleo, grandes valles de salares, donde se extraen recursos como el yeso, también otras sales ricas en calcio, y otra de las actividades económicas importantes es el turismo. Como vemos en la imagen, la Cordillera de los Andes, su altura promedio anda en los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que si emparejáramos a un mismo nivel toda la Cordillera, la altura promedio es de 4.000 metros. Pero en realidad hay alturas superiores, y entre esos escarpados hay lugares planos, al pie de la misma Cordillera también, y por ser de formación muy antigua, han provocado el surgimiento de minerales, de yacimientos importantes, de minerales y de petróleo. Entonces, aquí también la geografía se convierte en un elemento importante, para las actividades económicas de los seres humanos. Principales asentamientos humanos de América. Aquí vamos a hacer notar sobre ciudades que se encuentran en los ríos, y que son enormes, centros urbanos y muy industrializados. Por factor de tiempo, vamos a mencionar los que están en las imágenes. En el río Mississippi encontramos ocho ciudades importantes en Estados Unidos. Una de ellas es Nueva Orleans. Bien, ahora vamos a hacer la relación de la geografía con la economía en Honduras. Como sabemos, los lugares más planos en nuestro territorio son los valles y las llanuras. Vamos a mencionar cinco valles importantes de Honduras. El Valle de Sula. ¿Cuál es su producción? Banano, plátano, caña de azúcar, cítricos, granos básicos, palma africana. El Valle de Aguán. Banano, palma africana, cítricos, granos básicos, pastos. Asimismo, el Valle de Comayagua con granos básicos, café, cereales, hortalizas, frutas y pastos. El Valle de Agalta con granos básicos y caña de azúcar. Y el Valle de Sensenti en Ocotepeque, tabaco, café, cereales y pasto. Cada uno de ellos tiene alguna especialidad en los cultivos que se pueden producir. Los lugares planos en Honduras son los que abastecen la mayor parte de lo que son los granos básicos del país y de producciones como palma africana, banano y la ganadería. Entonces se convierten los lugares planos en una importante forma de relieve para el desarrollo de la economía en nuestro país. Vamos a ver ahora la geografía también relacionada con la economía de Honduras. Existen en Honduras 24 parques industriales privados en operación o bajo construcción en las siguientes ciudades y municipios. Vamos a ver estos nombres importantes y por qué los vamos a relacionar con los elementos geográficos. La gran mayoría están sobre formas de relieve planas. y otra característica que están cerca de los puertos, de los aeropuertos y de las costas marítimas para facilitar la exportación de productos y también para poder recibir la materia prima que se necesita en la manufactura. En conclusión, los elementos geográficos están estrechamente relacionados con las condiciones de vida y las actividades económicas de la población. Los principales elementos o factores geográficos que influyen en las actividades económicas del ser humano son La extensión territorial, como es conocido, entre más grandes un territorio de un país, pues más posibilidades de desarrollo puede tener. Ejemplos, Rusia, China, la India, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Enormes territorios. La latitud, la distancia que se puede recorrer desde el Ecuador hacia los polos. Entre más distamos del Ecuador, el clima va cambiando. Y conocemos que los climas templados son los mejores para el desarrollo de muchas de las actividades económicas. La situación con respecto al mar. Generalmente, el hombre busca establecerse cerca de lo que son los mares. Ahí se crean los mayores centros urbanos e industriales porque facilitan el comercio, el relieve. Hemos visto que los relieves planos como llanuras, praderas, valles y mesetas facilitan las actividades comerciales y el asentamiento de grupos humanos. La naturaleza de los terrenos, es decir, las tierras fértiles, o también que sobre ellos, en el subsuelo, puedan haber yacimientos de minerales o de carbón, petróleo. El clima. Los climas templados en el mundo son los que favorecen el desarrollo del ser humano con su industria y la producción a gran escala. La hidrografía, los ríos navegables, los grandes lagos y los océanos también le facilitan al ser humano la productividad y el contenido del subsuelo. Como mencionamos, los minerales que puedan haber sobre él. Como tarea, van a escribir el título de la lección en su cuaderno. Asimismo, van a completar la tabla que se les presenta. Tiene ahí los elementos geográficos, cinco de ellos, el relieve, la latitud, el clima, hidrografía y suelos. Van a establecer cuál es la relación que tiene con las actividades económicas. Agradeciéndoles, como siempre, la atención y esperando que sigan practicando las medidas de bioseguridad. Los espero hasta la próxima sesión de aprendizaje. ¡Gracias!